El día en que yo me muera, que me entierren con la banda Que no me anden con lutitos, que es purita propaganda Mi vida siempre es alegre, siempre andando de parranda Por eso quiero morirme, paseándome con la banda El tranco de hombre en caballo, calzón de la balacera Con diez ajal de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y fugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas con mi negra consentida La noche siempre es bonita, para empezar la parranda Y amanecer por las calles, paseándome con la banda El tranco de un buen caballo, calzón de la balacera Con diez ajal de cerveza y la joven que yo quiera Me encanta calar la banda por toda la región Me alegra tratar amigos que les sobrecorazón Del muerto a la sepultura, del vivo a la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Ya con esta me despido, amigos de la parranda Yo solamente les digo, que me entierren de la banda Mas si title es de la noche siempre, que deje de ser criatura Gracias.